¡Suscríbete al canal! 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 En nuestra típica y bella carreta, y el torre flero de su huelga acá, moja y empada pa' su gran bandereta. Con la monta y la rebata, luego ilumina el resto del planeta. Si tú no digas, pues eres otra sola, que de la luna la plata salió. Mi pata son todas las olas, que mi caracola tiene de dorzar. ¡Vámonos! Póngase usted nada, me dé una noche a contemplar. ¡Vámonos! 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 Gracias.